Hola que tal amigos, este es Alberto y de hoy les quiero traer un video que ya tenía muchas ganas de hacerlo que básicamente es no el unboxing porque el unboxing ya lo subí hace pues varias semanas si no me equivoco pero básicamente es las primeras impresiones que he tenido con el Galaxy Watch 6, 6 a secas, no classic, no pro, el 6 regular y vamos a comenzar, no es una reseña completa, solamente son primeras impresiones porque creo que no tengo tanto tiempo usándolo como para poder terminar ya una reseña completa, pero creo que hay varias cositas que si les quiero compartir antes justamente de ese video que más adelante les quiero compartir y bueno son cositas buenas y cositas malas, vamos a empezar con las cosas buenas donde básicamente he encontrado un diseño más limpio que obviamente eso es bastante subjetivo, yo tenía ya dos años con el Galaxy Watch 4 Classic y si bien obviamente el bisel físico giratorio tiene unas ventajas y yo inclusive me compré justamente el 4 Classic por lo mismo por el bisel físico, ahorita ya quise cambiar y quise ya deshacerme de ese bisel físico más que nada por tener un diseño más limpio, de hecho una de las cosas por las cuales decidí cambiarme al 4 Classic es porque estuve usando por varios tiempos el Amazfit Active y me gustó mucho este diseño limpio que tiene y obviamente pronto les voy a traer la reseña en el canal para que no se la perdan, les sugiero que se suscriban y activen la campanita, pero por eso quise cambiarme porque obviamente me duermo con este reloj, hago muchas cosas con este reloj, lo trago básicamente 24 a 7 todo el tiempo usándolo y pues quería tenerlo un poquito más ligero, algo más minimalista, más limpio y creo que el Galaxy Watch 6 cumple bastante bien esa función, también obviamente cabe destacar que yo tenía el 4 Classic de 46 milímetros que tiene una pantalla de 1.4 pulgadas y ahora con este Galaxy Watch 5 de 44 milímetros tiene una pantalla de 1.5 pulgadas, es decir que la pantalla es más amplia y aparte tiene los bordes más pequeños, entonces hace que se vea más limpio, más minimalista y más grande la pantalla, que ojo, a pesar de que la pantalla es más grande, no pierde calidad o resolución contra otros, por ejemplo en este caso Galaxy Watch 4 Classic, porque si bien es más grande, tiene una densidad de píxeles más más densa y eso quizá no se nota mucho la diferencia, pero no pierdes calidad en la pantalla, algo que también me gustó mucho es el tema de las correas que ya cambió la dinámica, si bien las correas pasadas del Galaxy Watch 4 o el 5 son compatibles con las del 6, ya cambió la dinámica en cómo lo quitas y lo pones, al menos las originales, por ejemplo, la correa con la que viene el Galaxy Watch 6 es buenísima y es muy fácil de quitar porque tiene un sistema como que presionaron un botón y no como antes que era como que jalaron una manijita y eso hacía que sea, creo yo, un poquito más complejo el quitar y poner una correa, en este caso ya con el Galaxy Watch 6, con las correas nuevas, pues ya no es el caso y ese me gustó mucho. También me gustó bastante, sobre todo creo que es algo, una de las mejoras que he notado considerablemente es el tema de la carga y es una carga de 10 watts, es una carga más rápida y a pesar de que tiene más batería, vamos al mismo ejemplo de Galaxy Watch 4 Classic contra el Galaxy Watch 6, que en este caso tengo aquí en mi muñeca, tiene más batería este equipo, como unos 20% más, tarda menos en cargarse, les voy a traer obviamente todas las comparativas y más a detalle obviamente esos tiempos de carga y ya la reseña completa, pero de antemano las primeras impresiones que me ha dado es que ya se carga más rápido y obviamente tiene que ver que la ranura o la conexión del USB que viene en la caja ya es USB tipo C, entonces para que también lo consideres si estás intentando comprar uno o buscando comprar uno, considera que el cargador o el cable básicamente ya es USB tipo C y no USB tipo A como versiones anteriores, que a mí lo personal me gusta mucho más. Ahora bien, hasta ahorita no todo ha sido bueno, te había notado no muchas cosas que me han agradado y que yo pensé que las iba a mejorar, pero básicamente quedaron iguales. La primera básicamente es la batería, la batería no es mejor a pesar de que dijimos, bueno, sí es mejor, pero no considerablemente mejor como yo me hubiera esperado. Sí mejoró 20% más contra el que yo tenía que el Galaxy Watch 4 Classic, pero no noté una mejoría. Por ejemplo, el Galaxy Watch 4, el anterior me duraba entre un día y un día y medio más o menos y ya lo tenía que cargar. Y en este caso el Galaxy Watch 6 me dura entre día y medio y dos días dependiendo el uso. Si tengo la pantalla activada o si hago ejercicio va a durar un poquito menos. Entonces creo yo que es algo que Samsung ya sí o sí tiene que mejorar, porque si bien obviamente depende mucho de Google con la optimización de Wear OS, también tiene que ver mucho Samsung. Por ejemplo, tenemos el S23 Ultra que tiene la misma batería que el S22 Ultra y a su vez mejoró la batería, o sea, mejoró la optimización. Y obviamente mucho mejor el S24 Ultra contra el S23, también mejoró el rendimiento de batería, mejoró la optimización con la misma batería, con los mismos 5000 mAh. Entonces creo yo que Samsung si nos debe ya, ya urge generar una mejor optimización con el Galaxy Watch 7 que pronto va a salir, porque pues tampoco pueden agregarle muchos miliamperios, porque se va a hacer muy grueso el dispositivo. Y vemos, por ejemplo, yéndonos al mismo ejemplo de la Amazfit Active, que este es un smartwatch más pequeño que me dura la batería más de una semana. Entonces creo yo que la optimización ya urge en el próximo Galaxy Watch. Y si bien esta última desventaja o lo que no me ha gustado mucho, no depende mucho posiblemente de Samsung, pero es algo que he notado yo con la experiencia, es con ligeros bugs. De repente se traba en ciertas aplicaciones, sobre todo por ejemplo WhatsApp, que WhatsApp la verdad es que si bien ya tenemos una aplicación que eso es algo buenísimo, ya podemos escuchar audio, ya podemos mandar audio de voz, o notas de voz más bien. Tarda mucho, o sea, la verdad es que si yo descargo una nota de voz en WhatsApp, pues tarda mucho en cargar, a veces no carga. Si quiero mandar una nota de voz también es muy lento. Entonces, la verdad sí es una ventaja que existe esa aplicación, pero como es medio lento y medio estresante hacerlo, es mejor agarrar el celular y listo, escucha la nota de voz o la mandas. Entonces, obviamente sabemos que eso no depende mucho de Samsung, pero sí creo que es algo que quizás Samsung debería pasar un poquito más, o al menos es lo que no me ha gustado mucho, o he notado como algo malo usando este Galaxy Watch 6. Pero bueno, eso son mis problemas impresionantes. No quiero hacer el video tampoco muy largo, porque eso va a venir en la reseña completa. Ponme aquí en los comentarios qué quieres saber en la reseña completa, optimizaciones, cómo ha sido mi experiencia, la batería, la carga, qué quieres saber más a fondo, ponlo aquí en los comentarios para obviamente contemplarlo en la reseña completa. Pero eso es todo, espero les haya gustado este video. Si les gustó, ven, déjenle un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Saludos.